¡Salud! Estamos aquí en Arc de Laz, Twilight of the Spirits, otra vez diciéndolo en inglés, el crejúsculo de las almas. Acostumbraos porque seguramente lo diré siempre en todos los episodios o en la mayoría, no hay manera, ¿vale? Es un caso perdido. Así que bueno, continuamos aquí. En el último capítulo vencimos a unos humanos en las ruinas de la iglesia para proteger al Ignasaurio y a la tumba del padre de Dark. Y, perdón, Delma nos ofreció conseguir aliados, entonces decidimos venir a Orkoth para hablar con Densimo y que tratase de ayudarnos en la lucha contra los humanos y contra los Dracil. No va a ser fácil convencerle, pero Delma dijo que le dejásemos a ella, por lo tanto, vamos a ver si surte efecto. Vamos a hablar con Densimo. ¡Eh, hermano! ¡Oh, Delma! Esos dos me han contado mucho. Parece que últimamente te tratas mucho con ese Deimos segundón. Dark no es ningún segundón. Es muy fuerte. ¿Qué tiene de malo unirse a camaradas poderosos? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo puede ser fuerte un mestizo? ¡No me hagas reír! ¡Yo decido con quién me junto y tú no tienes ni voz ni voto! ¡Va! ¿Qué queríais? O sea, ¿qué querías? Un Dracir nos atacó. Buscan a Dark. ¿Y? ¡Queremos que luches contra los Dracir con nosotros! No digas tonterías. ¿Por qué iba a ayudar a este alfeñique? ¡Demonios! A lo mejor también es una especie de Dracir. ¡Que se maten entre ellos! Venga, no seas así, te lo ruego, hermano. Hazlo por tu hermanita. ¡Silencio! Estoy muy ocupado con las incursiones humanas. No tengo tiempo para implicarme en peleas entre Dracir. ¿Es tu última palabra? ¡Estupendo! ¡Cabezón! Dice que está ocupado, pero ¿sabes una cosa? En realidad teme a los Dracir. ¡Delma! ¿Qué has dicho? ¡Yo no he sido! ¡No he dicho nada! ¡Embustera! ¿Qué estabas puchicheando? ¡Se lo he contado! ¡Eso es todo! ¡Le he contado a Dark que te... ...que te das muchos aires y eres engreído, pero que tienes miedo, ¿verdad? ¡De los Dracir! ¡Debes de estar loca! ¡De esos tarugos voladores no son nadie! ¡Ya, ya! ¡Lo que tú digas! ¡Obras son amores! ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¡Venga, suéltalo! ¿O quieres que te los saque a golpes? ¿Ves? Los Dracir siempre se ríen de ti por esto. ¿Se ríen de mí? ¿Qué dicen? Los Dracir que nos atacaron no hacían más que decir... ¡Vosotros! ¡Moveos! ¡Peleles Orkon! ¡No sois más que un atajo de cobardes! Eso fue lo que nos dijeron. ¿Peleles Orkon? ¿Dijeron eso? Por supuesto. Y luego añadieron Orkon. ¡Ja! ¡Más bien Porkon! Cerdos gordos y estúpidos. ¿C-C-Cerdos? Está surciendo efecto. ¡Ah, sí! Hablando de animales, también dijeron... ¡Ese tal Densimo es un gallina! Esto es el colmo. Jamás perdonaré a esos Dracir. Voy a matarlos. Voy a hacerlos pedazos. ¡Ya! O sea, no hacen más que revolotear por ahí. ¡Va! Voy a abrirles la cabeza. Voy a anudarles los huesos. Voy a hacer que me supliquen que les libere de su sufrimiento. Y tendrías que hacerlo. ¡Ese es mi hermano mayor! Si el mundo fuera perfecto, puede. Pero no tengo tiempo para eso. He de librarme de los invasores humanos antes de empezar con los Dracir. Bueno, si te ayudamos con los humanos, ¿te unirás a nosotros? ¿Vosotros me vais a ayudar a dar caza a los humanos? ¡Eso es! De hecho, al venir, le dimos una buena paliza a un par de ellos. ¡Vaya, que me aspen! ¿Os habéis enfrentado solos a unos humanos y les habéis vencido? Ni siquiera mis espirros pueden con ellos. Muy bien. Ayudadnos a acabar con los humanos en el abismo de Cédora. Luego seguiremos con los Dracir. ¿Qué te parece? No te supone ningún problema, ¿verdad? No, no ninguno. Gracias. Genial. Entonces uniremos nuestras fuerzas. Trato hecho. ¿De Stark todo va según lo planeado? Sí, supongo. Pero con vosotros dos no hay modo de meter baza. ¿De qué estás hablando? Oh, de nada. De nada en absoluto. Venga, pongámonos en marcha. Hay que ir al abismo de Cédora, ¿no? Bueno, Densimo se nos une. También he de deciros que le he deleado un poco. He llegado al nivel 8 con Dark. A Delma la he dejado en el nivel 7. Y Densimo, que se nos acaba de unir, ahora está en el nivel 7 también. Bueno, tiene flecha ardiente como su hermana y campo protector para aumentar la defensa. Pero a Densimo no le voy a dar apenas uso. Porque es un personaje que no me gusta absolutamente nada. Y además, más adelante se va a ir del grupo. Así que bueno, vamos a aprovechar para guardar. ¿Quién sabe? A lo mejor le quito las piedras de los espíritus. Vamos allá. Bueno, el abismo de Cédora está en... Está al sur del pantano de High Steer, donde conseguimos al Ignasaurio. Y es donde vamos ahora mismo. Vamos a ver si no nos sale ningún enemigo por el camino. Vamos, vamos. ¡No! Bueno, no pasa nada. Entro... Con Dark y con Delma... Y huyo rápidamente, antes de que se alargue. ¿Son setas de la risa? Nada, nada. Nos retiramos. Vamos rápidamente al abismo de Cédora, que está ahí al fondo. A ver... Vale, perfecto. Vamos directamente. Abismo de Cédora. Este es el campamento de los humanos, donde se agrupan para preparar el asalto a las ciudades de... O sea, a las ciudades de Imos, ¿vale? ¿A qué viene esta parada? Cállate. Fíjate. Todo despejado. Soldados de Cacenia. Todo despejado. Están haciendo guardia y están con piedras de los espíritus. ¿Qué hacen esos humanos? Tienen una pinta estúpida yendo de un lado para otro. Esperad un momento. Mirad aquí. Queda poco para descansar un rato. Subid la folina. ¿Se llevan piedras de los espíritus? Me ponen furioso. Furiosa, dirás. ¿Van a alargarse así como... ¿Van a alargarse así como así, con la fuente de todos nuestros valiosos poderes mágicos? Venga, acabemos con ellos. Espera. Todos tienen asignado un papel y trabajan metódicamente. Nosotros también tenemos que idear una estrategia. Yo nunca recurro a estrategias. Y no voy a comportarme como unos estúpidos humanos. No se pueden salir con la suya. Maldita sea. Bueno, vamos a... Vamos a luchar contra este boss, entre comillas. Son humanos. Y de varias clases. Así que vamos a intentar derrotarles. Bueno, olvidé deciros que Densimo tiene una velocidad muy baja. Tiene mucha fuerza. Pero tiene una velocidad bastante baja. Y es siempre el último en moverse. A ver, Delma... Te vas a ocupar de los de aquí abajo. Inclinaos todos ante Densimo. Y Densimo, tú y Dark os vais a ocupar de los de arriba. Vamos. ¿Tienes ganas de morir? Muérete ya. Vale, técnica especial de los guerreros con lanza. Hace un daño terrible. Y Delma está en apuros. Ni me has arañado. Bueno, olvidé deciros que Delma ha aprendido la técnica curar, curación. Y ahora la tiene al mismo tiempo que Dark. Bueno, vamos a utilizar... No, no llegamos. Bueno, vamos a utilizar viento cortante. A ver si llegamos. Creo que por poco. No, no llegamos. Bueno, vamos a quedarnos así y vamos a por los de arriba. A ver. Se acabó para ti. ¿Quieres más? A ver, ¿podemos alcanzaros a ambos? No, por poco. Bueno, vamos a ver. Vale, Densimo tampoco tiene una defensa increíble. Resiste solo un poco más que su hermana, pero muy poco más. Que tiene muy poca capacidad de esquivar. Así que yo creo que se va a comer todos los golpes. Bueno, vamos a atacar a este por detrás. ¿Qué tal eso? Dije atacar con la R. Mira, podemos golpear a los dos, a ambos. Vamos, Delma. Crítico. Bien, bien hecho, Delma. A ver, aquí te vamos a golpear por detrás. ¿Tienes ganas de morir? Vale. Podría ganar con los ojos cerrados. Los humanos son presa fácil. La lucha aún no ha terminado. No bajes la guardia. Es verdad. Cuidado, que ahora están utilizando la técnica especial y te va a volver. Vale. Vale. Vale, vamos a matar a este. Vamos a coger los objetos. Que los objetos nunca hay que dejarlos pasar. Hay que cogerlos siempre. Prepárate. Vale, y hay que coger lo que nos ha dejado ese soldado. Es todo mío. ¿Y eso qué era? Vale, queda solamente uno. Me quedaré con esto. Vamos a coger los objetos antes de matarle. Cogeré eso. Un bobichín. Perfecto. Vale. ¿Tienes ganas de morir? Bastardo. ¿Sigues ahí? ¿Debo luchar? Toma esto. Eso es. Perfecto. Vale. Ahí veis que Dark ha subido de clase. Dos clases. Que no está nada mal. Vamos a ver qué técnicas puede aprender ahora. Después de la escena. Ha sido pan comido. Lo hemos conseguido, Dark. Eh, Dark, que eres bastante fuerte. Le propongo una cosa. ¿Quieres ser mi ayuda de campo? Si unimos nuestras fuerzas, podríamos ampliar aún más el territorio de los Orkon y aplastaremos a todos aquellos que se nos opongan. ¿Y si nos repartimos las tierras? Es inútil, Densimo. Dark tiene una meta más elevada. Una meta más elevada, ¿eh? Como si hubiera algo mejor que expandir nuestro territorio. Tú no te metas. Venga, ¿qué dices? Al fin y al cabo, no es maltrato. De acuerdo, tómate el tiempo que necesites. No me respondas hasta que nos hayamos ocupado de los Drákyr. Volvamos a Orkoth. Los humanos unieron sus fuerzas antes de venir aquí. Saben que la unión hace la fuerza. Intentarán movilizar cada vez más a más... No, cada vez a más humanos. Perdón, hoy estoy ciego. Para aumentar su poder. Y cuando lo hagan, puede ser el fin de los Deimos. ¿Se refería a esto mi padre cuando hablaba de la crisis? ¡Eh, Dark! ¿Qué haces ahí arriba? Densi nos está poniendo nervioso. Volvamos a Orkoth. Vale, ahora vamos. Por aquí no hay nada. Simplemente podemos inspeccionar un poco. Pero no hay absolutamente nada de valor, ¿vale? Estos son cajas con piedras de los espíritus. Pero nada más. Así que vamos. No me hagas esperar. Vale. No hemos gastado piedras de los espíritus. Así que vamos a ir a Orkoth y nos curamos. A ver si no nos sale nadie por el camino. Y cuando lleguemos, guardo. Y me despido para el siguiente. Vamos a ver. Vale, no nos atacan. A ver en el bosque. Vale, perfecto. De una atacada. Así me gusta. Sí, señor. Vale, a ver. Nos hemos librado de los humanos. ¿Qué? Vaya, tienes razón. No podemos acabar con los Dracky. ¿Qué van a por Dark si no aparecen? ¿Prefieres ir a buscarlos? ¿Estás loca? ¿Cómo vamos a llegar a Ragnoth, eh? A lo mejor Dark lo logra, pero nosotros no volamos. Supongo que no. No hace falta que nos metamos en el campamento enemigo. ¿Y qué vamos a hacer? Todavía no tengo hambre. Ajá. Ni sueño. Ajá. Ya lo tengo. Busquemos ignasaurios. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Si comes ignasaurios te dan fuerzas, ¿no? Eso es solo un cuento de viejas. ¿Verdad, Dark? Sí, es cierto. De veras, creía que era buena idea. Hay una cosa que me escama. ¿Qué? Dínoslo. Llevo sin ver a Guido desde esta mañana. Y no me ha apretado el collar ni nada. Oh, venga, ¿te preocupa más Guido que tu propia vida? Bueno, en realidad no me preocupa. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir siendo su esclavo? ¿Qué pasa? ¿Aún te maltrata esa vieja bruja? Me ayuda de campo, no puedes ser esclavo ni hablar. Voy a tener unas palabritas con Guido. ¿Tú con Guido? Oh, estupendo. Si habla con Dénsimo, seguro que te libera. ¿Qué te parece, Dark? Hagámoslo. Sí, vale, gracias. A ver si encontramos a ese viejo murciélago arrugado Guido. Muy bien, tenemos misión, pero no la vamos a hacer hasta el capítulo siguiente, chicos. Tenemos que encontrar a Guido. Me acuerdo perfectamente de dónde está, pero como digo, lo vamos a hacer en el siguiente. Llevamos ya un rato y no podemos dejar, no puedo dejar que se alargue más. Vamos a curarnos con el cuero. Ah, bueno, mira, antes de guardar, vamos a hablar con esta señorita, porque es un evento especial para conseguir 10 hierbas medicinales que nos hacen mucha falta. Así que Dénsimo es ahora tu aliado. Una de las maravillas de Orkoth. ¿Las qué? Gorma es una de las cinco maravillas de Orkoth. Me pregunto cuánto van a crecer sus cuernos. ¿Habrán crecido tanto los nuestros cuando lleguemos a su edad? Esa es la primera maravilla. La segunda es Delma. ¿Te has percatado de que es de un color algo distinto? Me dan mucha envidia. Llama mucho la atención. Si Dénsimo no fuese su hermano, la incordiaría. La tercera maravilla es... ¿Me sigues? ¿Puedo continuar? Sí, 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 por favor. Entonces procederé. La tercera maravilla orkothiana son los extraños vehículos que ves por toda la aldea. Gorma dice que los humanos solían montar en ellos hace tiempo, pero no lo tengo claro. Y la cuarta maravilla es la hierba. ¿Ves su brillo fantasmagórico? Tiene algo de... sensual. Y por último, el momento que todos estabais esperando, la quinta maravilla orkothiana, ¡soy yo! Eso es. Hablo y no paro. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántas letras crees que hay en las palabras que he dicho hasta ahora? Esto es lo que no recuerdo, pero era una de estas dos. Y creo que eran entre 600 y 800. Bingo, no está mal para un deimos mestizo. Vale, acertamos. Esa era la opción. Ten, tómalas. Has conseguido 10 hierbas medicinales. Perfecto. Esto va a servir un montón. Le vamos a dar... O sea, le vamos a dar, sí. Le vamos a dar... A dar cuatro. Y a Delma le vamos a dar dos. Y a Densimo ninguna. Por cierto, ¿qué tiene Densimo? Que se lo voy a quitar ahora mismo. Botella de ataque. Eh, dámelo, dámelo todo. O sea, no. Dámelo a objetos del grupo. Dámelo, dámelo todo, papi. A ver. Botella de... Vale, está bien, de acuerdo. Bueno, pues hemos terminado, chicos. Ahora sí, vamos a guardar. Ya estamos curados. Y me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado mucho. En el siguiente capítulo terminaremos la historia de Dark. Probablemente se alargará un poquito más. Y espero que os guste muchísimo. Espero que os haya gustado este también. Y nos vemos en el siguiente. Au revoir.